Hola, Lagi, ¿cómo están todos? Aquí estoy rodeado de cordobeses, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? Porque me escribe el Mago Willy, estoy acá en Buenos Aires. Me escribe Juanjo de los Tequis, hermanos, estamos acá en Buenos Aires. Me escribe Camilo García de Camilo y Nardo. Estoy acá por la zona de Palermo, ¿por dónde andás? O sea, están todos albices que decís, muchachos, estoy trabajando. Sí, sí, sí. No sé qué pasó, me manda un video, Juanjo, algo de Cacho Castaña, pero bueno, ahí le estoy contestando para ver qué... Ah, porque grabaron ellos el nuevo disco, lo grabaron con Cacho Castaña. Grabaron un tema con Cacho. Ahí está. Sí. Ahí está. Bueno, sacando esto, bueno, el Mago Willy quiere ir a la cancha esta noche. Y bueno, esta noche tiene que ir a Morona ahí. Sí, sí, voy, sí, sí, yo voy, yo voy. Yo le dije que lo llevo, pero yo voy, sí, vamos a ir esta noche ahí a la cancha del gallito. A ver, Lagi, empecemos a laburar un poquito los temas. Además, ayer nuevamente, digamos, showmatch, que anduvo realmente muy bien. Y el tema, Chalú Canigia. Sí. ¿Está bien esa chica? Viste que con él la habíamos rescatado, habíamos dicho que era dentro de toda la familia. Porque ayer salió a decir que la madre se había ido, ya se había regresado a Marbella, pero la madre sigue acá. Sigue acá. Sí. No entendemos, digamos, sí, pero... A lo mejor va y viene en el día. Exactamente. O no le dicen a ella, o por ahí dicen, para que no vaya todas las tardes a tomar mate, le van a decir, no, ya me fui y está. Porque, o tal vez puede ser la estrategia, ¿no? Que estrategia que después fue de mentira. Porque tú te acordás, te conté de que Mariana se quiere quedar acá para esperarlo a Claudio Paul. Sí. Que ayer hablé con él y está en San Pablo, ¿no? Estaba en San Pablo haciendo los trámites en Brasil. Y tengo entendido que recién vuelve el lunes. Ah, ah. Pero estaba realmente muy, muy enojado por todo lo que está pasando. Que yo sea de paso, el que metió la denuncia finalmente contra Bonadeo es Alex Canigio. Ah, el hijo. El hijo. El hijo, por los dichos, digamos, de Bonadeo. Donde Bonadeo reconoció, está bien, si me tiene que denunciar, está bien que lo haga, porque realmente estuve muy mal. Después solamente tendrán que llegar a un acuerdo, ¿no? Pero lo cierto es que la familia sigue dando que hablar y mientras esté Mariana acá, digamos, siempre va a haber mucha que otra polémica. Y habrá que ver si se logra cruzar, digamos, con Claudio Paul. Pero si pasa, va a ser la semana que viene recién. Lo que sea anoche de esto... Sí, decime. No, no, recién la semana que viene. Pero ¿por qué lo alargan tanto a esto? Esta es una novela que ya la tendría que haber cortado. Y va. Lo que dice ahora el pastor... Está midiendo bien la gracia. Y vende. No, pero aparte lo que dice Claudio es que nosotros estuvimos esperando para firmar y llegar a un acuerdo. Y ella en lugar de llegar a ese acuerdo, ¿qué hizo? Se fue al programa de Susana Jiménez. Y ahí la pudrió, ¿no? Ah. ¿Querés que veas si podemos escuchar algo que me dijo Claudio Paul? A ver, ¿tenés un audio de Claudio Paul? Ocho tengo. Ocho. Ah, papá. Ah, bien. ¿Cuánta información maneja la gente? ¿Qué información? Muy bien. Yo le mandé con 50 y no me contestó ninguno. ¿Te clavó el visto? Sí, te clavó el visto. Esperá. Esperá que te lo busque ahora. Pero si querés, mientras voy buscando el audio, porque tenemos nota, yo te lo había marcado de entrada que Martín, el novio de Cintia Fernández, estaba convirtiendo realmente en uno de los personajes, ¿no es cierto? De lo que está pasando ahora últimamente y hoy ya es uno de los primeros contratados para hacer temporada en Carlos Paz. Están con el problema de que Cintia, que es Cintia, la mamá, el papá, las nenas, ¿no? Entendemos que es un combo importante, no es Cintia Fernández Sola. También quiere ir a sacar los pasos. Ah. Pero a ella todavía no la llamaron para estar en alguna obra. Ah, claro. Te imaginas tener que contratar a toda la familia. ¿Cómo? Claro. Claro, sí. Hasta ahora viene el programa de vacaciones, ¿no? Bueno, hagamos una cosa. Si querés, tengo nota con Martín, ¿no? Y perdón que sea así todo desordenado. Y yo ya tengo aquí los audios y con el ritmo con los chicos para que pasemos algunos audios a lo que está diciendo Claudio Polcanije. Bueno, a ver, ponemos la nota, dale. Las felicitaciones. Bueno, porque este que hiciste hoy, quizás, el jueves. Ese es claro. Para el jueves. Para el jueves o... Sí, jueves. Sí, sí, para el jueves. Jueves, esta nota sale viernes. Bueno, hoy viernes, aquí le digo, bueno, felicitaciones a Faro, muy bien, cada día mejor. La verdad que sí, nos fue muy bien. Así que van a preparar el Chacha Pop, que es bastante delicado. Bien. Quería preguntarte por tu vida personal, me encanta porque hablando no tenés ningún problema. ¿Qué pasó con la niña Loli? ¿Se sigue, no se sigue? ¿Te habían vinculado? ¿Se había enojado, no? No, más que la seguías por Instagram, que sigas hablando. Ah, pero la sigo hace seis años y yo también me sigo a mí. O sea, no cambié en nada, soy una amiga y está todo bien. ¿Cómo están las cosas con Cintia? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿Hay convivencia? No, no, convivencia. No, 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 viven en Escobar, así que estamos un poquito de lejos, pero sí, a veces volvimos juntos. Y bueno, hacemos lo máximo para vernos. Bien, la última, ¿qué va a pasar en Carlos Paz? ¿Vas para allá o no? Y no sé en realidad, yo no sé nada. Si se da, vamos a ver qué les da alegría a los chicos de acá y obviamente yo estoy para hacer algo copado. Bueno, muy bien, así que podría, podría venir, pero vamos a ver qué pasa. ¿No está confirmado? Bueno, bueno, ahí te lo presto, pero no te van a dar. Donde rescata y remarca esto que yo te decía, que la intención de ellos estaba de arreglar, pero que ahora a Mariana, digamos, se parió esa oportunidad y que quedó demostrado con todo esto y con las denuncias que ella presentó, que fueron denuncias muy fuertes, que solo le interesa en la plata. A ver, eso lo dice Claudio. A ver. Escuchamos, sí. A ver. Pablo, que quede claro que tanto yo como mi abogado Fernando Burlando propusimos siempre el diálogo, incluso después del programa de Susana Jiménez, porque se metió con cosas totalmente inciertas. Esto yo lo llamaría terrorismo mediático. Ahí lo tenés, ¿no? Terrorismo mediático. Me parece bien usado el término. Terrorismo mediático. Porque está bueno rescatar eso, de que ellos estaban a punto de firmar un arreglo y ella en lugar de ir a la oficina donde lo estaban esperando todos para firmar, decidió ir al programa de Susana y prender el ventilador y hablar de todo. Denunciología. Bueno, así que lo defiende, Burlando defiende a todos. Burlando defiende a todo el mundo. Sí, le pagan. Qué bárbaro. La verdad que, claro, a veces saca algo por otro lado, no sé. La verdad que no sé. Es más, lo defiende a Cao Gomes, ¿no? El de Valer Lynch. Ah, también. A él, de que lo de todo el caso. Bueno. Lo ideal no es que lo defiende, es amigo de los dos y creo que lleva adelante, digamos, un divorcio más común. O sea, es el mismo abogado para las dos personas, pero son amigas de dos. Una mediación está haciendo. Claro, te hace un dos por uno. Un dos por uno. Un dos por uno. Ahora, qué pedazo de estudio debe tener Burlando, ¿no? Es grande, pero tendría tanta gente. Sí, tremenda. Hay mucha gente trabajando para él, no solamente está él. Che, acá me escribe Juanjo y me manda. Sí. Y me pone 6 de septiembre, están esta noche acá en el Gran Rivadavia, mañana en el Teatro de Ituzango. Y el domingo 8 de septiembre, el Nini Marshall, en Tigre. Ah, está muy bien. Bueno, están laburando bien. Están laburando, chicos. Están muy bien. Acá reventaron. Me mandó un audio, pero no me animo porque puede decir cualquier volvidad. No, no, no. No escuchan. Chequealo previamente después, sí. Chequealo. Lai, hablando de teatros, ¿no? ¿Sabés qué sorprendió? Porque llega el fin, ¿no? Para el próximo mes, la obra de Cabré y de Laurita Fernández, ¿no? Departamento de Soltero. Pero que hay crisis, se termina la obra, no hay público, no hay plata. Mirá, sí, todo eso. Todos juntos. Y también de que ellos creo que iban a quedarse un mes más y después empezar a planificar por lo de Mar del Plata. Y decidieron, digamos, no sé si terminar antes o por ahí no llegar a la primera fecha estipulada y no continuar. Porque salieron a desmentir ellos que estuvieran en crisis. Primero que no están en crisis ellas. Y segundo, digamos, ¿no? De que hay proyectos como para seguir con la obra. No es que termine ahora. Y el proyecto más cercano que tienen es para hacer Mar del Plata. Ah, está bien. Está bien. Que para temporada de Mar del Plata los dos juntos son convocantes. Seguro. Bueno, Pablito, ¿te queda algo más ahí desde... Recién hice una comunicación para Chile porque en Chile levantaron todo lo que yo te conté ayer de lo que pasó con Benjamín, con la China Suárez, la chica de Pampita, la chica se llama Puli, la DJ, y también con el agregado que anoche la China, en un momento, empezó a dar nota. Y cuando lo quisieron meter en todo eso, es muy gracioso ver cómo Benjamín se hace el kill y se va, digamos, de la noche, y dice, bueno, hasta acá llego yo, y se va y la dejó sola contestando las preguntas. Está bien. Y claro, porque es un tema entre su actual y su ex, y no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver. Claro, no se quiso meter. Bueno, gracias Pablo, suerte entonces con Belgrano, che, el fin de ahí. Esta noche. Esta noche, esta noche. Buen fin de semana para vos. Vos sabés, Telagui, que nosotros hace mucho tiempo que ya nos dejó de importar el resultado. Sí, por supuesto. La idea es encontrarse con amigos, charlar. Ah, bueno. Y que el espectáculo sea. Y que sea un buen espectáculo. Y que sea un buen espectáculo. Claro, y que sea un buen espectáculo para las dos hinchadas. Ah, bueno. Y que gane el mejor. Acá Cuello te da la razón, ¿eh? Bueno. También tiene razón. Sí. Chao. Chao, Pablo. Chao, chao.